Hola muy buenas gente, aquí Nightwars en otra parte de... bueno, en otra parte sí, de Let's Play Monster Hunter 3 Y bueno, comenzamos Voy a decir rápidamente que sí, he cambiado de arma, llevo una... espalada con katana, como la queréis llamar Y esta vez no vamos a jugar con coleta, así que voy a subir un rango cazador de la aldea Como he visto, no he avanzado mucho con coleta, solo tengo la espada y ya está Así que vamos a hablar con ella y podemos hacer... ya tengo dos de tres hechas pero las voy a repetir Vamos a hacer la de mata cinco yagis Así que le damos y... vamos rápido Bueno, recogemos como siempre los objetos lo más rápido que podemos y... Rápidamente Ah bueno, además de eso he mejorado la granja y ahora tiene para cambiar un tipo de objeto y una super barbacoa Cuando termine esta misión, os lo voy a enseñar rápidamente Y os voy a explicar lo siguiente, si es que me lo muestro en la lista, que deberís haceros Bueno, es que tenemos el primer yagis... bueno... sí, yagis Y... a por él Vale, aún no me acostumbro bien a los controles Pero esto nos va a venir muy bien cuando juegue con coleta Aunque él también pueda cortar colas, esto no... Cuando tenga el arma de agua o de otro elemento Viene... ni que pintado Como veis, eso lo que hace es gastar la barra Y si hubiésemos conseguido completar la barra y pegarle el combo entero Habría cambiado la espada Bueno, rápidamente Vamos y nos vamos a pegar Bueno, y bueno... aquí vamos como podamos y... venga Bueno... a esto no le vamos a soltar el combo Pero os voy a enseñar como sea Mira, este amigo está recién o esto, mira Uff... le... os juro que sí Le llego a pegar todo el combo Al hacer así, el último golpe Es decir, esa... Ese tajo descendente Habría hecho que cambiase de color la espada Bueno, vamos a pegarle aquí Ahora mismo voy muy torpe con esto, pero bueno Y bueno, la espada de Jaggi se hace fácilmente Es decir, se hace con... Con... como decirlo... Con... con pieles de... de Jaggi Y también piel de Gran Jaggi Que Gran Jaggi, creo que ya lo he mostrado en la primera parte Que es ese enemigo... como que es igual que a esto Pero en grande y es más pesado Punto Y bueno, antes de que tuviera misión Nos venimos aquí y empezamos a sacar miel Y bueno, como ya os dije Os voy a enseñar rápidamente Y este hombre es el que... Nos enseña las cosas para... Mejorar Yo tengo esto que es el Black Bull Parfum Sí, es Parfum Y... lo que hace es añadirnos eso La esencia negra que es para tener otro tipo de bicho Ahora os enseño donde sería Y yo os voy a decir que... No voy a disparar el pescado Sino mejorar la línea de... De cultivos Y... Ahorrar Porque el Mushroom Log Ahora mismo no nos sirve Ya que las setas azules Las podemos conseguir donde queramos Bueno Y vamos a... Seleccionar rápidamente También a... Guagua Equipamiento De los dos Y... Ahora ya llevo los dos Y ahora mismo los tengo en hacer flexiones Para... Bueno... Abdominales Para que... Mejoren su defensa Ya que cuando empecemos ahí A por enemigos grandes Que dueren más tiempo No voy a ir bien Ya que se pueden llevar el A Y... Vienen demasiado bien eso Bueno Como siempre No nos van a dar cosas buenas Al principio en la mina Y... Aquí es lo que ya os dije A esto es el colector de... Bichos Como ya he hecho una visión Y he estado funcionando Pues... Me he dado objetos A ver... Un gusano Un insecto Y... Bicho carpintero Estos bichos van a hacer falta Para... Muchísimas cosas Bueno Bueno... Pues... Para cambiar El... Perfume El... Parfum Le damos a... Change the bait Es decir... Bait es morder O mordisco Pero... Tendremos significado Bueno... El primero es para que vengan bichos normales Y esto es para que vengan los otros Yo os recomiendo que tengáis el black Ya que viene muy bien Y... Poner miel Si tenemos nada de miel Pero no pasa nada Esto... Nos va a ayudar mucho Y aquí está Como he dicho La super barbacoa Que... Nos dirá que está caliente Porque no tengo nada Para... Para... Hacer a la barbacoa Hasta ahora Un momento Le damos a... Bueno... A cuadrarlo aquí En el puerto Y... Vamos a sacar De aquí Wet fish Wet fish Pintuna Y pot fish Bueno pues Son pescados normales Pero son Pescados que se pueden hacer aquí Y vamos a hacer Pescados Y si tengo suerte Por favor Lo haré perfecto Y os enseño Como hacer cosas En la barbacoa Vamos primero Cuando termine la canción Justo cuando se pone así Un doradito Le tenéis que dar Exacto Si no se quema Y os van a dar esto Gourmet fish Que vamos a recibir este Y vamos a mandar Las cenizas que nos sirven Para... Plantar Que ahora os lo enseño Bueno Pues esto Esto Y... Los campos De siembra Como habéis visto Como ya he comprado El más uno Tenemos Esto Bueno Hemos tenido suerte Nos han dado mucha hierba Y... Ya no puedo llevar más Y mirad También nos han dado un bicho Bueno Si queremos plantar Hablamos con este gato Y... Mira Le vamos a poner Este Y también a esta Para que nos dé El triple De lo que nos debería dar Y vamos a poner En... Es que estoy pensando Chicos Porque podemos poner Vamos a poner Null berries En este Y... Needle berry En este Aunque no sé Ahora mismo que sea Needle berry Pero... Ok Pues ya está Todo Y... Como hemos terminado La misión Vamos a darle Put in... In the chest Y vamos a guardar Todo Bueno chicos Pues... Vamos otra vez A hablar con la mujer Y esta vez hay que elegirla De matar Tres Bulfangos Y porque ya también La haya hecho Porque ya ha ido Un poco más adelantado Tenéis que hacer Perdón gente La número 5 Es decir Having a... Having a... Creo que se decía Of terror Sin darle 5 rollas Honey Sin 5 medias reales Pero La miel reale Como ya he dicho No se guardan Es decir Se tragan como objeto Para que nos den puntos Ya que la miel reale Es... No sé Un objeto especial Para esto Bueno Aquí Como ya estáis viendo Es para Coger Y... Vamos a coger Un momento la barbacoa Ya que como son Solo 3 Bulfangos Voy a matar Unos cuantos bichillos De estos Para que me den carne Y... Recolectar Bueno mira Aquí tenemos Kelvin Que estos bichos Son... Eh... Como si Son la mar de raros Porque... Porque pueden soltarte Un objeto aleatorio Es decir Toma el Kelvin Horn Pero está Veis ese verde Este... Kelvin así Inverdoso Este... Es... Es... Por así decirlo Especial Y da Un objeto Aleatorio A mi me ha llegado A dar Mega picos No exagero Es decir Estaba así Y dije Oh venga Mega pico Como le hecha Llegado eso Ahí Si... Encima como El maldito animal Es pequeño Pues Pero este solo Se queda Tontado Por lo que Estáis viendo Y creo que Cuando le farmeaba Se levantaba Y ya no le podía Volver a farmear Ah no Pues entonces Eso es en el de la Wii Yo creo que el de la Wii No voy a llegar a subirlo Porque... Tendría que emular Una Wii Y los mandos Y al parecer Eso es jodido Muy Muy jodido Bueno Como ya dije En la primera parte Las pieles De Bolfango Vienen De puta madre Y mira Carne cruda Bien Vale Sin que le he dado A ponerle al suelo Y no son recogibles Bueno Este mismo Ahora vamos a terminar Rápido Ya que he tenido suerte Así que venga Y venga Ahí Para mi el golpe Bueno Los dos de golpe Han entrado En Como se decía En Bueno Han enloquecido Bueno Hemos matado Ah vale Chicos Le he dado A la de las 5 mieles Ya decía Porque el símbolo Es Verde Así que Si esta es la de entregar Las 5 mieles reales Nos vamos a encontrar Ahora creo yo Con un enemigo Que ya hemos matado Con coleta Que es el O Ashira O Arzuros O Ashira es la versión japonesa Arzuros Un arma Ahora mismo Como estoy llevando Un arma de 90 de daño Y estoy llevando Un arma de un poco más subida Voy a matarlo Lo que voy a hacer es Que veáis Que me ha visto Pegarle dos golpes Voy a cortar Y voy a volver Cuando ya esté Cojeando ¿Vale? Así que bueno chicos También os prometí Que dejaría las Las intros De la zona Y de los enemigos Así que Os digo que Creo que si dabais Al Círculo Al triángulo No Uh Ah si Ahora aquí Y ahora mismo No lo está viendo Muy bien Mierda Nos ha visto Bueno chicos Le pego los primeros golpes Y Ya volvemos ¿Vale? Bueno chicos Como estáis viendo Ya está cojeando Y Vamos a rematarlo Ya que ya ahora mismo No tengo para matar Muy bien Le había dado A esquivar En plan Hacia atrás En vez de hacia adelante No, no pasa nada No, no pasa nada Hacia el lado En vez de hacia adelante Y si Me va a pegar Me va a pegar Una hostia Uh Eso no es nada No, no Perdón chicos Juego Traeré la secada A velocidad alternativa Para esto Quedan los joysticks Y Bueno Me acabo de pegar La colleja Bueno vamos a remotarlo Ya que Está siendo muy pesado El tío Oh chicos Ahora Uy Aparece Cuando Puedes Como subirla De afilado Bueno De afilado Es de aura Ya que Y si chicos Me ha dejado Peladísimo Yo creía que no me Yo creía que no me Iban a dejar así Pero Si Bueno suficiente vida Y Muy bien No tengo un afilado verde Y sin querer He ido a por las Garras Tío Soy De lo más Inteligente Que hay en este planeta Bueno Vamos a matarlo Ya por favor Y Lo hemos matado Chicos Aquí Estáis viendo El primer Monstruo Bueno Este no es grande Este es mediano Bueno No pasa nada Ya porque Se nos haya desafilado Ya que Ya hemos matado Al enemigo De esta zona Que lo pusieron Como Dificultad Entre comillas He visto Que la dificultad Que tiene Es y se me pegan Los otros chiquitillos Que casi me matan Hola chicos Que estamos de nuevo Lo siento Por esta Breve pausa Pero Ha empezado Aquí A caer Una llovina Es decir Está tronando Otra vez Como ya estaba Diciendo En otra parte De Final Fantasy 7 Así de seguido Es decir Que En plan Eso lo grabé Hace unos Uno o dos días Según para mi Y Para los otros No se Será Un día Vamos a pasar De aquí sacamos La miel Bien 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 Si conseguimos La 5 Vamos a tener Mucha suerte Y para mi Que hemos conseguido La 5 Si Pues vamos a recoger Todas las que podamos Ya que estamos Y Nada Para La base Un segundo Si La recuperación Ahora es mucho Más grande Un segundo Bueno Vamos rápido Hueso de Kelvin Y para arriba Y para arriba Bueno También he de deciros Que Yo en cada parte No voy a ser Todo Todo Lo que Haga Es decir No voy a hacerlo Paso por paso En plan No Pues mira Estoy aquí Yo voy a enseñar Cómo subir De rango Y demás Pero cuando yo Quiera Conseguir Para Mí Es decir Para Hacerme otra Arma Y demás Solo Yo ya en mi tiempo Libre Ya que En ese momento Necesito yo estar Tranquilo Y callado Si no Con coleta Ya que También Tiene que Subirse Las armas Y demás Y También Os enseñaré Cómo subir Gremio Ya que También Se sube De rango Y Empezaremos Con las Misiones Más Importantes Como De Tres Estrellas Les Hicimos Una Prueba Y Nos Reventaron El Horto Si Fuimos A por Un Ludro De Tres Estrellas Y Fue Demasi Difícil Y Bueno Chicos Como yo he Completado La de la miel Ahora mismo Me va a decir Has visto Me sale eso Que es para La misión Urgente Aún No voy a Hacerla Urgente Ya que Aún Os tengo Que enseñar Una misión Más Ya que He matado Los Y He conseguido La miel Pero Ahora Listo Tengo que Hacer Para que la veáis La de los Bulfangos Ya que Aparecen Uno en cada Zona Si Uno en X Zona Oye Mira Un momento Este A veces Cuando le sale Eso Suele tener Objetos Únicos Es decir En plan Mira Carne Un momento Cento Bugs Vamos a 99 No Pero 30 Yo creo que Si Ya que La carne Apuntó Viene Muy bien Bueno De este Vamos a comprarle Dos De este No tengo Ninguno Cinco De palabra Cinco De estos No De estos Cinco También Y voy a preguntar Nightward ¿Por qué Haces esto? Hay objetos Que son Oh Mira Chicos Esto Me voy a llevar Siempre una Hay Partes En las Que Vamos a decir Los Cachos Los Mengues Hay partes Del juego En las Que Necesitas Hacer Cosas Subirte Objetivar Y Te dice Necesitamos Espina de Banabra Que he comprado Necesitas Cinco Y dices Tú Espina de Banabra Empiezas a buscar Internet Y el Índice De que Te le falta Un Banabra Creo que Era Mínimo Pues Si lo De la Carne La carne Me da Igual Porque Puedo A ver Puedo Farmear La de Estos Enemigos Pero Es más rápido Comprársela Tío Ya que Vamos a ganar Con estas Misiones Más De lo que Nos hemos gastado Bueno Más No Pero Vamos a amortizar Un poco Bueno Chicos El primer Bullfango Creo que No estaba En el 7 Pero Vamos a ir Por el 7 No Vamos a ir 5 Y aquí Está El primero Sacamos La espada Uff Dead with it Bien 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 Me he puesto Adelante Soy un tío Inteligente Y muy bien Que no de Ni una Eso me viene De perlas Bueno Ya van Uno de Tres Bien Pues el siguiente Va a estar En la 6 O en la 7 Es que no No en la 7 No ya que en la 7 Hay mucha agua Entonces Es extraño Y aquí No está Así que Va a estar En la En la En la En la En la En la Va a estar En la 2 Entonces Así que Vamos Bingo Vamos a intentar Matarlo Antes de que Empiece A cargar Uno Ya van Dos Y el tercero Por eso estaba yo Dudando de si Era en esta Zona o no Está En el 9 Una Megapoti Y cosas así Os tenéis que meter Por otro camino Ya os enseñaré El camino Ya que No quiero Poderme Gastar Tiempo En hacer Eso Ya que Hasta que A mi Me roben Puede que Un rato Ya que También Si lo Vuelves A matar Te lo Devuelven Así que Vamos Chicos Pues vamos A esperarnos A que Termine El tiempo De misión Y Así es Bueno chicos, si estáis viendo ahora mismo los gatos, o sea a Blackflare y a Wawa, esas armaduras son lo mínimo que hay, también los puedes llevar desnudos, ahora mismo, pero si vas conseguiendo armadura, está más guay ya que puedes hacerte unos gatos que están guapísimos. Lo siento si se escuchan como soplidos en el micro, pero hoy no ando muy bien de salud, me he puesto fatal hoy, así que estoy grabando ya que esto me encanta, si no os digo yo que no estoy grabando. Y bueno, también os estoy enseñando como subir de rango de aldea, porque, como decirlo, ah si, porque me hace falta hacerla urgente, ya que es un gran yagi, necesito una piel de gran yagi, no iba a ponerme yo solo en gremio, porque ya que puedo ayudar, por así decirlo, prefiero echar esa mano. Bueno, antes de nada, le damos a ordenar, decía, al select, los que lo tengan en mando y lo hayan configurado, si es que alguien está jugando a esto. Y bien, ok, veis que no sale cuadrado, salir, ir de ángulos hacia el destino, ah, bueno chicos, os enseño el cerdo, aparece al lado del tío de la granja, le tenéis que dar y le dais a pet, bueno, yo tengo que dar a pet, pero vosotros sabéis la musiquita en plan esta. Cuando le salga el símbolo de exclamación, le dais otra vez al cuadrado, vale, bueno, el círculo, perdón, justo y, eso lo hace feliz y, nos va a dar más suerte, o eso he leído y dicen, yo no me lo creo, pero, mejor, si nos dan mejores cosas. Bueno, vamos a hablar un momento con este hombre, como ya he visto, no me voy a llevar el, el jugo de velocidad, y voy a decir, repito, lo que me voy a hacer de armas, me voy a hacer esta, es decir, por eso me falta un granjaggy high, es decir, una piel de granjaggy. Y de aquí me faltan dos vealitas, si conseguís esas dos vealitas, pasaríamos a tener estas, pero en plus, y sería más afilado verde, mucho mejor, pero no pasa nada. Hola nuevo gente, seguimos en la parte de Monster Hunter, y os voy a explicar rápido por qué hay tantos cortes, y es porque tenemos unos problemillas y ha sido demasiado largo, así que he cortado partes en las que, solo decía, cosas sobre la granja, o sobre alguna misión, y eran cosas no importantes, al final fui a la misión, de subir de rango, por eso lo sé, rango de estrellas, pero, para poder hacer la misión, por así decirlo, tenéis que, hacer, una que os va a parecer como hecha encima, o debería, esta, es esta, de Blueby Arzuros, os va a saber cuando vayáis a subir de rango, y es muy fácil, si os siento, no os preocupéis, y ya, subiré en la siguiente parte, matando a este enemigo, así que, bueno, gracias por verme, un saludo, y hasta luego.